bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos escalofrentes evidencias paranormales encontradas en internet lo que verás te dejará aterrado comenzamos en inglaterra específicamente en liverpool existe el hospital newsham park donde se comentan extrañas y aterradoras leyendas sabiendo esto un grupo de exploradores locales decidió entrar en el lugar para revisar estas historias registrando unas imágenes bastante impactantes vamos a ver una de ellas una persona en eeuu le toma a su hermano esta fotografía donde aparece algo impactante vamos a verlo en una sesión de espiritismo se registra una imagen sumamente aterradora vamos a verla con una antigüedad de más de 150 años el hotel de cebal se ha vuelto muy popular debido a una fotografía en la que aparece una supuesta imagen del fantasma de una mujer de blanco ubicado en rumanía la gente que se ha adentrado a él dice haber sentido mucho frío en la zona donde se hizo esta fotografía y aseguran haber visto también la misma silueta blanca que se aparece en todos lados vamos a ver esta imagen ¡Gracias! Fundado en 1930 y ubicado en Escocia se encuentra el café Dan Clayforth, hasta hace poco nunca se había registrado ningún fenómeno extraño en ese lugar, pero una noche todo cambió y sin motivo aparente se activó la cámara de seguridad y empezó a registrar lo que parece ser la aparición de una extraña figura, inmóvil en la lateral de las mesas, según cuentan al poco tiempo simplemente desapareció, vamos a ver estas imágenes Gracias por ver el video Laura Watson, una madre de dos hijos, capta con su cámara esta aterradora instantánea mientras visitaba el parque Placey Woods en Inglaterra, vamos a ver La fotografía fue tomada por un supervisor Justo antes de que el edificio fuera demolido, fue la esposa de él quien vio lo que parece ser una anciana en el interior del edificio y que les miraba desde una de las ventanas de la planta baja, se cree que la aparición es la última propietaria Frances Kinsey de 87 años, quien murió un año antes de la demolición del edificio, la mujer tenía un hijo llamado David que dijo que nada más de ver la imagen era su madre, dice que estaba totalmente convencido Ya que tenía gafas y pendientes grandes los que solía llevar la mujer, una historia bastante impactante, vamos a ver esta imagen ¡Suscríbete al canal! La siguiente imagen fue captada por Neil Schambach, un fotógrafo de Churchill, Inglaterra, que se encontraba realizando un reportaje fotográfico en una granja de la zona, cuando en una de sus fotos observó lo que parece ser un pequeño ente luminoso, con aspecto de niño escondido en una de las esquinas de la casa principal que estaba observándole. Neil extrañado preguntó a los propietarios de la granja si tenían algún pequeño y estos asombros le contaron que hacía muchos años que su hijo murió en esa granja de forma trágica y por lo tanto era totalmente imposible que estuviera ahí. Neil diseñó enseñarle las fotos que había captado y al mirarlas le confirmaron que tenía un aspecto muy similar a su pequeño fallecido, pero lo más curioso es que no volvió a salir en ninguna otra foto del reportaje. Vamos a ver esta impactante imagen. Gracias. 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 Gracias.